Arrancamos. A ver si pongo una voz media secuestrador que pasa, pero no tan secuestrador. La voz monstruo. Bueno, tenemos unas historiecitas de terror que me pasó Nahue. La primera se llama La Cabaña. Esta es la historia jamás contada. En su travesía, decidió cambiar de rumbo para dar diversidad a su oficio. Así que giró de su camioneta y la estacionó frente a un bosque desconocido. Que tenía la fama de ser abundante en presas grandes. Fue con su escopeta. Bien agarrada y colgada. En espera de algún animal descuidado. Pero no pudo ver más allá de su nariz. Ya que de repente comenzó a ver una niebla muy muy espesa. Apoderándose del panorama. Esta resultaba tan espesa y profunda que el cazador no pudo dar con su rumbo. Y se adentró en el bosque más de lo que había planeado. Caminó y caminó. Frotando sus manos. En sus antebrazos. Pues la niebla trajo consigo también mucho mucho frío. Que le caló hasta los tuétanos. Al pobre cazador. Mientras un marcado humo blanco. Salía de su boca con cada respiración. A su vez. Temblando como una hoja. El cazador comenzó a dar gritos desgarradores por la desesperación. Ya que sintió que dos días enteros iban pasando y él seguía perdido. Desesperante. Sentía hambre, sed, frío y mucha angustia. Hasta que a lo lejos de repente divisó una pequeña cabaña de madera. Fue corriendo hasta la cabaña. Y debido a su desesperación entró sin siquiera a tocar. Todo estaba oscuro. Así que como pudo encontró un pequeño interruptor. Pero cuando se iluminó la única habitación. El horror pasó por sus ojos. Al ver un conjunto de cuadros. Con retratos de personas mirándolo fijamente. Unos tenían el rostro completo. Pero otros no exactamente. A unos le faltaban los ojos. A otros le faltaban los dientes. Y a otros les faltaba todo el rostro. Macabro, ¿no? Sin embargo. Cansado, confundido. Aterrorizado. Y a la vez. Aliviado en cierta manera por haber encontrado un refugio. Decidió que cualquier agujero sería mejor que aquella tortura despistante. Por lo cual sacó una manta y prácticamente se desmayó. Debido al hambre, la sed y la angustia. Pargo. Pasado el tiempo. El hombre se despertó. Debido a una luz agobiante. Pegándole en el rostro. Y en ese momento. Al ver la manta que había usado frente a él. Se dio cuenta de que aquellos cuadros. No eran retratos. Eran ventanas. La decisión de las ánimas. Cinco jóvenes. Todos fanáticos del ocultismo. Nigromancia. Y las artes oscuras de la magia. Se encontraban en camino a una iglesia que había sido abandonada hace más de 120 años. En la misma, los jóvenes tenían pensado realizar rituales para su propio entretenimiento. Y practicar pues, los cinco eran novatos en su oficio. En el lugar, tomaron una mesa. Y dichos los versos de inicio, comenzaron con una sesión que parecía no salir muy bien. Pues ninguna alma tenía el interés en manifestarse. Por lo tanto, uno de los jóvenes tuvo una idea. Si hay alguien en este lugar que los moleste, toquen tres veces la puerta. Al escuchar los tres toques fúnebres en la entrada, el joven preguntó titubeante los nombres de las personas que causaban incomodidad en las almas torturadas de aquel recinto. En eso, las sillas de dos de los jóvenes se dieron al mismo tiempo. Solo para dar a entender que ellos eran los destinados a irse. Ellos. Con esmero y terror, los jóvenes salieron disparados por la puerta. Corrieron hasta que la iglesia se volvió diminuta a la distancia. A punto de tranquilizarse, escucharon el estruendo de la iglesia derrumbándose a sus espaldas. ¡Ay, Dios! ¡Lo dice el segundo de las almas! Terrible, ¿eh? Terrible. ¡Ah! Ahí está empezando a entrar más gente por los likes que están dando a ustedes. ¡Gracias, chichis!